Música 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 Sot Waters Música Don Música 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 En total, para agarrarse una buena cura o cualquier cosa, la más. Me ha dicho rara, ¿no, Alicia, eh? La verdad es que es rarísima. O si me hace noticia, estás ahí sentadita como las bañeras. Yo estaría en la costanera, qué sé yo, metiéndome de río que estuviera contaminado. ¡Salud, salud! ¡No rías! No te gastes, no te gastes, no te gastes. Ya te conocemos. Estarías haciendo lo mismo que hacías en la secundaria por cualquier motivo. ¿Te acuerdas que era la feira del escándalo, no? Pero como que hasta militaba en la juventud de izquierda, la vez que el padre tuvo que ir a sacarla de la comisaría, para encontrarnos con ella, nos teníamos que ver en el baño escondido para que nadie no hubiera. Donde la muy gracia nos convidaba, vacía brillos, medio y sin filtro, para colmo. ¡Susana Chávez, la iracunda, la rebelde, sin causa del viseo, ¿eh, señorita? Venimos por nuestros sueños, por nuestras fantasías, ¿te acuerdas? ¿Por nuestras broncas? ¿Y por vos sabes? ¿Para que llenares todos, todos los precios de mí? Gracias, ¿Por qué? Ay, ¿Tan orgullosas de vos, ¿sabes? No lo puedo creer. No, no empieces, porque no me van a hacer llorar. Bueno, mientras ustedes lloran y me emocionan, yo le voy a buscar un buen postre, No, y van a borrar un poquito más. No hacen los platos, por favor, que viene el postre. ¿Y si lo hizo Susana? ¿De qué hizo Susana? ¿De qué hizo Susana? Yo hubiera sabido que se trataba de una cosa tan importante y me hubiera enamorado un poquitito más. y andando. Siempre te sale riquitísimo. Ahora has sido la peón de la clase, pero ahora nadie puede negar que sos una gran ama de casa. ¿Vos no querías saberlo? Yo me la antes de vos. No, 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 porque no me veas dónde está. Trae los platos para siempre. Sí. No, 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 Bueno, Alicia, cambiando del tema. Contanos sobre tu libro, ¿de qué te traes ahora? ¿En serio me preguntás? No. Alicia, pero, a mí que es tu tercer novela, no podés seguir con la misma teléfono. Lo seguiré hasta el día del juicio final hasta que alguien me demuestre fehacientemente lo contrario. Ay, pero vos tenés un trauma con eso. Hay una situación. Tienes que cambiarlo. Los hombres son una basura, todos, sin excepción. Piensen si no en mi ex marido. ¿Quién podía pensar algo así? De él. ¿Quién? Bueno, la verdad que a mí nunca me la vendió. Yo, no sé qué, pero siempre me noté algo raro. Cuando me acuerdo que lo que sí me inflamaba, ¿quién lo acaba con? ¿Cómo? Con ese. ¿Con el? ¿Qué? ¿Qué filo? Portero. ¿Qué cuadro? Dejo marcarlo para siempre. No, bueno, no, bueno, 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 bueno. Ah, Tranquilízate, toma las cosas con mejor sentido, ¿eh? Eso ya pasó. Tranquilízate, por favor, ahora si todo ya son de son de son. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Bueno, alegría, alegría. Vamos, Ale, eso ya pasó. Ahora lo más importante es el presente. ¿Usted la cuesta? ¿Usted la cuesta el premio que te ganaste? El primer premio, señores. Y además un viaje por quince días con todo pago a Puerto Rico. Divino. La isla del encanto, mi Dios. Es el sueño de toda la vida. Un sueño que al fin podrás disfrutar, Susana. ¿Cómo lo ve, Dios? Yo tampoco. Yo menos. Muy simple. El premio es para dos personas. Yo estoy sola. Las cláusulas dicen que una puede elegir con quien viajar. Yo te elegí, amor. Sí, amor. Esto es el viciar. No tenés completo de inferioridad. Que mejor que viajar con una señora que está en todos los detalles. Además, te acabas de decir. ¿Qué ha sucedido? ¿Y, Dios? Sí, Dios. Sí. Es un huevo, querida. ¡Eso dueño! ¡Eso dueño a la señora! 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 pequeña. Es lo que pensaron, que éramos parejas. Y bueno, quien te dice, a lo mejor. ¿Sí? Susana, ¿qué decís? Ay, Susana, yo estaría saltando en una pata de alegría. ¿Qué decís? ¿En qué te llegaste pensando? Es la alegría que me voy a dar a mi familia cuando el día que me voy 15 días a Puerto Rico con la vida. Lo contento que se van a poner. ¡Suscríbete al canal!